Hola amigos, vamos a realizar un unboxing y un review de un cargador de coche o auto Quick Charge 3.0. Es un cargador 2 en 1. Mejor dicho que tiene dos salidas Quick Charge 3.0 Compatible con Quick Charge 2.0. Vamos a proceder a abrirlo. Unboxing. Vemos que trae en el interior Un cable con una salida tipo C reversible Y también tenemos un micro USB Vamos a retirar todo de la caja Ya no hay nada más Prácticamente es una nota de bienvenida Vamos a retirarlo Y vemos aquí El cargador Quick Charge 3.0 Vemos las características técnicas Y vemos que tiene una salida de diferentes voltajes De 3.6 a 6.5 voltios tiene una salida máxima de 3 amperios Y de 6.5 voltios a 9 voltios tiene una salida máxima de 2 amperios Y si el voltaje sube de 9 a 12 voltios la salida máxima es de 1.5 amperios Como lo están viendo Dos salidas de USB nos pone Y aquí vemos las dos salidas Quick Charge 3.0 Compatible con Quick Charge 2.0 Hecho esto vamos a ponerlo a prueba Review Para esto vamos a utilizar nuestra carga electrónica Que ya la hemos visto en un video anterior Juntamente con el disparador o trigger Para simular la carga o el consumo de intensidad de corriente Tengo el unboxing y review de esta carga electrónica Así como del trigger Échenle un vistazo Para realizar la prueba Tengo esta toma de 12 voltios Le he puesto a 13 voltios Porque normalmente El voltaje que nos suministra Estas tomas Que muchas veces también le llaman Mechero Es superior a 12 voltios Como ejemplo Vamos a medir la tensión eléctrica de esta batería Fíjate el multímetro 12 con 44 voltios Ahora mismo el coche está apagado Si lo pusiéramos en marcha El voltaje subiría De 13 a 14 voltios Ya que obviamente La batería se tiene que cargar Y la carga se realiza A un voltaje mayor Que el que tiene la batería Por eso nosotros vamos a poner A 13 voltios Para simular Con una tensión Lo más real posible Y también Para que nuestro cargador Cuando estemos En la opción de 12 voltios Nos proporcione 12 voltios Ya que en la conversión Se pierde Un voltio Si lo hiciéramos A 12 Cuando estuviésemos En la opción de 12 voltios El voltaje que nos daría Sería prácticamente De 11 A 10.9 voltios Dicho esto Vamos a conectar Tiene un consumo De 29 miliamperios Como lo pueden ver A 13 voltios Recuerden que tenemos 13 voltios Y para empezar Vamos a poner Todos sus parámetros A cero Mantenemos presionado Un par de segundos Y hecho esto Empezamos Quiero decirte Que vamos a empezar Por el Quick Charge 2.0 Si te fijas bien Aquí hay un LED Que parpadea En la parte superior Es Quick Charge 2.0 Y en la inferior Es Quick Charge 3.0 Y aquí está Los diferentes tipos De voltaje De prueba Como lo puedes ver No voy a repetir Los voltajes que hay Ya que lo puedes ver Tú mismo Hecho esto Empezamos Quick Charge 2.0 Está en 5 voltios Según las características técnicas De este cargador USB Nos comenta Que nos proporciona 3 amperios Cuando el voltaje está De entre 3.6 A 6.5 voltios En este caso Lo tenemos A 5.27 voltios Y vamos a subir Los amperios Hasta llegar A 3 amperios Para esto Movemos El potenciómetro Hasta llegar A los 3 amperios Como podemos ver Tenemos prácticamente Los 3 amperios 3 amperios A 5 voltios Cumple su función Perfectamente Y vamos a dejarlo A 0 El consumo Que ven De 0.10 A 0.8 Es del ventilador Como pueden ver Tiene un consumo Por eso Aunque el potenciómetro Está en 0 Se ve un consumo Hecho esto Vamos a cambiar A 9 voltios Para esto Presionamos Este botón Presionamos una vez Y vean Que está En 9 voltios Según las características Técnicas Comenta que De 6.5 voltios A 9 voltios Proporciona Una intensidad máxima De 2 amperios Vamos a ello Recuerden que estoy En Quick Charge 2.0 Como pueden ver Tenemos los 2 amperios Y 9 voltios Cumpliendo su función Hecho esto Vamos a bajar El potenciómetro Para disminuir El consumo De amperios Hasta 0 O lo que consuma El ventilador En este caso 0.08 amperios Hecho esto Vamos a subir A 12 voltios Tenemos 12 voltios Y aquí La Característica técnica Nos indica que De 9 a 12 voltios Nos proporciona Una intensidad máxima De 1.5 amperios Vamos a ello Vemos que tenemos 1.5 amperios 1.5 Hecho esto Vamos a bajarlo Y vemos que Cumple su función Ahora vamos a probar En Quick Charge 3.0 Pero antes de ello Vamos a bajar Hasta 5 voltios Presionando este botón Vamos a ello 9 Y ahora irá a 5 Presiono una vez más 5 voltios Vean el LED Que parpadea Voy a presionar Este botón de aquí Para que Pasemos a Quick Charge 3.0 Y ahora Estamos en Quick Charge 3.0 Como lo pueden ver Vean el LED Que parpadea Hecho esto Si presiono Este botón de aquí Subirá De 200 milivoltios A 200 milivoltios O de dos décimas A dos décimas Para que la prueba Sea más real Vamos a poner El amperio A 1.5 Vamos a dejarlo ahí Hecho esto Vamos a presionar Este botón Y vean como sube El voltaje De dos décimas A dos décimas Voy a presionar Más rápido Para que el video No se alargue Recuerden que estamos En Quick Charge 3.0 Prácticamente Estamos Navegando Se podría decir Todo el rango De voltaje Que tiene De 3.6 Hasta 12 voltios Aunque hemos empezado De 5 Pero iremos Hasta 3.6 Continuamos Fíjense Que nos proporciona 12 voltios Sin ningún problema Hasta los 1.5 amperios Hecho esto Vamos a bajar Presionando Este botón De aquí Va a bajar Igual De dos décimas A dos décimas Estamos bajando A menor de 5 Para llegar A 3.6 voltios Que comente Es el mínimo voltaje Que nos proporciona Este cargador USB Ahí tenemos 3.6 Y ya no baja más Por más que presione Se queda en 3.6 Vamos a subirlo Hasta 3 amperios Ya que Las características técnicas Que nos menciona El cargador USB Nos comenta Que nos da Hasta 3 amperios De intensidad De corriente Vemos los 3 amperios Hecho esto Vamos a dejarlo A cero Prácticamente El consumo Consume un poco más 0.14 De 0.21 Aunque esté El potenciómetro A cero Por el ventilador Ya que Al haber Aumentado la carga Ha comenzado A girar más rápido Hecho esto Vemos Este cargador Nos proporciona La intensidad de corriente La intensidad de corriente Que nos menciona Así también como La tensión eléctrica En voltios Que nos indica Dentro de sus características técnicas Ahora vamos a probar Con un móvil o celular Fíjense como Nos alimenta Con cerca A 9 voltios La carga De la batería De este Móvil o celular Y también Fíjense En la intensidad Vemos que cumple su función Es un cargador Súper rápido Con la tecnología De Qualcomm Quick Charge 3.0 Así como también Quick Charge 2.0 E 1.0 Vamos a quitar Esta carga electrónica Nos aseguramos Que el potenciómetro Este en cero Y hecho esto Estando en cero Vamos a desconectarlo Y también vamos a realizar Lo mismo Con este trigger O disparador Más que todo Nos ha servido Para simular La carga De la batería En los móviles O celulares Lo retiramos Y ahora también Vamos a retirar Nuestro cargador USB Quick Charge 3.0 Como pueden ver Cumple su función Espero que este tutorial Te sea de ayuda Para que puedas escoger Que cargador Comprar Y que se adecue A tus necesidades Y al móvil o celular Que tienes Como podemos ver Cumple con las normas europeas Por la simbología Que trae aquí Como también con las normas americanas Este F Con dos C's Que es de la Comisión Federal de Comunicaciones De Estados Unidos También nos menciona Que no trae plomo En su construcción Y obviamente Que no se puede tirar A la basura directamente Hay que llevarlo A un punto de reciclaje Ya que es un aparato electrónico Que contamina Despedida Si te ha gustado este tutorial Dale un like Así lo tendrás En tus favoritos Para cuando quieras verlo Otra vez No olvides compartirlo En tus redes sociales En el canal Tengo muchos más videos Sobre diferentes tutoriales Échale un vistazo Suscríbete al canal Y activa la campanita Muchas gracias Por tu atención prestada Y conmigo será Hasta la próxima